Ya sea en el acto de elevarse majestuosamente en busca de nuevas perspectivas o en el momento en que sus patas se posan con elegancia en la superficie de un cuerpo de agua, cada movimiento trasciende lo meramente biológico para convertirse en una expresión de la conexión de la vida a lo largo del tiempo. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la velocidad, la gran garza azul emerge como un recordatorio de la serenidad y el misterio que aún perviven en los rincones más remotos de la Tierra.